Hola, bienvenidos a una vez más a mi canal de YouTube. Hoy, como hablamos bien, nos han tenido un poco de voz a seguir hablando de todos los libros que tengo de colaboraciones. Y supongo que se están haciendo súper pescados porque tengo... A pesar de no tener muchos libros, como ustedes en el Contestido de Ove, o si quieras que tienen una gran libre, un gran estante con miles de libros de libros. Pero creo que se está haciendo un poquito pesado. Y este se está haciendo pesado desde dentro con la seguidación, porque no os voy a salir. Muy bien, después de bien spoilers que me he traído solita porque soy cindelista, nos quedamos por el vídeo de... No te aceré, supuestamente, a Rosana antes, si no me equivoco. En este vídeo se habla de que la chica lleva unos 6 o 7 años con su pareja. No, 9, 9. 9 años con su pareja. Pero su relación siempre es igual, es muy monótona, es muy aburrida. Y él siempre la trata como si fuera un títere. Entonces, si ella no hace lo que es, que él se enfadó y siempre califica por el calificativo de puta. Califica por el calificativo de puta. Vale, bueno. Ah, muy bien. Sí, bueno. Y entonces a ella, todo eso le va percibiendo, le va percibiendo un día. Y cuando ella se separa e intenta rehacer su vida, conocer a unos chicos, etc., pues nunca encuentra lo que ella gusta. Pero lo que a la mamá le da en ese sentido es contar más bien con el amor auténtico. De la que a la que se supera la secuela, atreverse de una mujer materna psicológicamente, pues como podéis ver, este libro ya está de una mujer que ha sido materna psicológicamente, si no lo logra suplizar, si no lo logra suplizar. Y pues por eso elegí este libro, y todos los que tenga la autora me interesa esto por lo mismo. Y a ver qué tal, porque me lo mandó hace un tiempecito, pero yo no lo he podido ver, ¿no? y cuando me llegó este vídeo me vino con el sovia de paquete, en el sovia que viene pues tenía con esto, no sé si se verá muy bien porque la calidad del mismo vídeo no es que es una maravilla y pues me gustó y lo pequé en el libro, y bueno espero que os vaya llena, ya ha llamado la atención, que si os gusta que lo leáis, que me contéis estas cosas, etc. y espero que de pronto que no es la persona y si viene dedicado ahora maíz, espero que con esta lectura descubres algo diferente que jamás encontrabas en un libro, con cariño, Rosana bueno, seguimos este es un libro muy cortito, se llama Lucio Sparrow, librame de la tarde del miedo, esta es la segunda parte del primer libro que se llama Encesitos de Pericio, pero yo a ver como os explico eso, porque quiero estar explicando un poco del libro, pero no me he leído ni los del libro todavía porque el otro libro lo tengo que necesitar, quizás ya no lo podéis echarle al guante bueno, este libro, bueno, el libro anterior trata de Lucy Kilian, así que es igual, ¿vale? entonces, en este libro, Lucy Kilian separan sus caminos, cada uno toma una dirección, una dirección olvidándose de que el mundo es de donde Valentina es una educadora instante que tenemos, pero mucho más importante que el diseño pero ¿quién conoce Valentina? eso te va a pasar por el otro libro un misterio por descubrir se alquilo a la vida de Lucy, ¿podrías conseguir que el vida que hay? y hasta que van a quien conoce Quiroga ya que no está el otro libro y hay personas que se unen al erotismo, al misterio y al amor que nos emocionaron en Lucio Starro en el 1778 bueno, este, como habéis pensado, es el libro romántico, erótico, son dos libros, como os he dicho antes que en el momento no sé qué tiene que ver los ocitos de Peruche pero en el momento mucho los ocitos de Peruche, es increíble que no me gustan y yo dijo It's a like like, pero no estoy a hacer una dirección especial con estos libros que viene a comer un ocito de Peruche y mejor te pones la idea, pues te voy a lavar sigamos los bizarres de Índigo Divernaum este libro es el que me ha llegado hace poco, bueno, hace poco, unas semanas o incluso puede que algún mes y ya está de que una boga lo había situado a punto de perderlo todo una hermosa mujer corrompida con las tres risadas de la vida un saxofonista escondido de otros fantasmas y su propio de su descripción es un joven pintor arrasando a un mundo más allá del niño se convertirá en pieza clave de una señal que se llama aburrido para el oscuro y misterioso PASTIVAL 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 pero tienes PASTIVAL T el mapa del relato fantástico de Luis Santos tiene como ejemplo una esterrena de historia que comenzas en muchos siglos y que solo conoces PESTIVAL y los nocturnos PESTIVAL y los nocturnos a ver, yo si escucho la palabra nocturnos siempre pienso en vampiros ¿por qué? con una son motivos porque si se llama el color fantástico o o que se debe caer a vampir bueno, yo siempre lo voy a hacer con vampiros pero ¿quién es realmente particularitar? este es solo el comienzo de un escuro pensamiento la guerra ha comenzado bueno, no sé si se se vea muy bien pero tiene aquí como un espiral con letras así que lo voy a leer, ¿vale? y aquí el conejo de algo el número 9 del arroz del arroz y bastiste la melancolía del saxofonista Nortilian el cianfoso PASTIVAL la caminando que la que yo no le era así, ¿no? por eso no lo he podido leerlo porque no he tenido acento todavía pero en cuanto lo vea tengo la reseña solo que tengo tantas reseñas que hacer que no hay que hacerse este listo aquí o en el canso literario o en el bloco literario así que se vea una idea si alguien me pudiera responder a estas dudas y felices siguiente entre la luna y el mar de Francesco Mágenes Domínguez en este libro yo creo que os hice un unboxing yo creo que os hice un unboxing por ahí si yo creo que os hice un unboxing de este libro pues como os dije es de un poemario de emociones, de ideas, de sentimientos escritos en primera persona un libro donde cada página tenemos un camino de palabras súper desordenadas que buscan su lugar que se colocan y se colocan a cada paso para intentar responder un porqué les invito a mandar juntos esos cambios pero este libro si que me lo he leído pero esto todavía no tiene el tiempo para la reseña es decir ya no encuentro un sicario en mi casa o todas las reseñas que tengo pendientes ¿verdad? bueno pues es un poemario si queréis os puedo leer un poquito os lo puedo leer si queréis algún día bueno vosotros os lo dejáis en los comentarios y bueno es súper cortito está súper cortito no se verá seguramente pero tenemos pocas letras es súper cortito y todo lo leer vamos y aquí ya se han acabado con todos los libros de colaboraciones en físico de los escritores pero no os preocupéis que hay más ahora bien los de las literarias pero como podéis ver solo tengo 4 porque en el propio literario pues tengo muy pocos seguidores tengo 450 que hice hace poco porque pues no no puedo colaborar con muchos sectores con la mayoría están digital que si llegara a hacer todas las preguntas las que están en digital vale agarrado bueno vamos a empezar con Gishan ¿qué dijo del sol? Deseos es el unboxing en el primero o segundo vídeo si no recuerdo mal como os dije es una historia mística fantasiosa donde habla de de Gishan el pedido de los soldados que fue enviado a recorrer a diversos mundos conociendo y conocer y confiando la luz y la sangre del hombre contemporáneo bienvenidos entonces a la magia a la una literatura aquella que fuiste en el libro que tiene aquella que nos ofrece la bendita de las vidas bienvenidos al fantástico y no por eso menos real universo de Gishan este libro va a ser de las editoriales no vienen dedicados y colaboradores con editoriales no se ven bueno nunca vienen dedicados hay algunos editoriales que a veces mandan marca páginas también es que usarlo en un regalito pero es difícil y depende de la editorial que sea bueno sigamos la magia de las mariposas de la editorial os voy a contar una cosa de esta editorial esta editorial empezó no hace mucho ¿vale? colaboró con ellos desde que empezaron si no me equivoco si no me equivoco y están buscando los dióveros en España por si los dióctubes ¿sabes? por si queréis participar con ellos que os hable manden un mensaje porque los están buscando para la reseña entonces yo vi este libro y como que me enamoré es la magia de las mariposas de Pedro Vázquez de Gabela ya sabe que los adolescentes pues de 17 años una dama de verse pues se enamoran amó a la primera vista que bonito cosa que nunca me ocurre para mí que no pero desde que empiezan su relación ve que todo les sale mal y no hace nada para hacer su relación su relación empieza a ser muy difícil etcétera y cuando ya empiezan a disfrutar de su amor su vida va un cambio repentino que empiezan por su amor verdadero y a partir de ahí van surgiendo unos personajes una tercera persona que amenazan a su relación para para no variar la magia y no podemos olvidarnos de la magia de las mariposas ellas siempre están ahí y los momentos son maravillosos en los peores de sus pesadillas como veis la portata tiene una mariposita y a mí me encantan las mariposas ¿sabes? es que se tienen que cerrar un poco desde que nada en el colegio que le digo había un poco que siempre está sucediendo de las mariposas bueno que me encantan las mariposas ¿sabes? y en cuanto lo vea pues ya os sale las escenas que ven lo voy a ver oye que no lo he hecho guay super chato es fácil lo tengo es un salvo a ver ehm pues bueno siguiente os voy a hablar de este libro bueno este libro a mí no me ha gustado ¿vale? os explico un poco de qué va a hacer se llama te voy a comer caramelito de miel de cerrada con la victoria del psicólogo es el primer libro que pedí pero a mí sinceramente este libro no me gustó ¿vale? os voy a hacer aquí una reseña si es yo os haré una reseña más más detallada en otro de ella pues resulta de que narra la historia de la protagonista y sus dos mejores amigos su mejor amiga y su mejor amigo ella es la amiciada ¿vale? que enamora de su jefe pero su jefe no se la como si ella no existiera ¿vale? porque solo le ve como una amiciada un día su mejor amiga pues le sigue haciendo un cambio radical de luz y a partir de ahí es cuando él se empieza a fijar en ella o sea que si no le cambia ese look no me hubiera fijado en ella cosas que pasan ¿vale? bueno hasta ahí bien luego luego tiene luego está la amiga que conoce a un chico porque ella trabaja en una funeraria aseando a los difuntos etcétera y ahí conoce a un chico del que se enamora eso sí con esa chica te partes el techo porque tiene un vocabulario no soy no soy no soy vayas palabras que voto tiene un vocabulario no soy me recuerda mucho a mi porque yo utilizo todas esas palabras ¿verdad? y bueno y luego está el chico que es tu mejor amigo que se enamora de la hermana del chico de la mejor amiga de la protagonista toda ella es que no me acuerdo de los nombres ¿vale? para los nombres se me van Samantha es la protagonista pues bueno la amiga de Samantha pues entonces a mi la historia de ella no me gusta nada o sea que Samantha y de todo no me gusta nada yo a mi solo me gusta la historia de su mejor amiga y de su mejor amigo y ahora oye mira os voy a contar lo que me falta porque es que no me falta nada pero esto me da una pereceñanza ¿vale? son cuatro páginas me falta esto que serán como cien páginas si cien páginas exactas me faltan solo cien páginas pero no puedo acabármelo porque me aburre la... me aburre pero quiero acabármelo para poder hacer una reseña completa porque yo de nuevo le decía hacer una reseña completa como escena entonces a mi esto solo me ha pasado con un libro con un libro en toda mi vida que es te daría el mundo puede ser que me lo dejó en dos años que tampoco me lo pude terminar lo voy a encantar de leer otra vez a ver si esta vez sí porque como ya he crecido se supone que he madurado pues yo creo que ya podré terminar el término es que a esa edad pues como que no lo entendía mucho y lo dejé de leer me pasó lo mismo solo me gustaba la historia del chico que era gay y ahora otro lo me gustaba bueno que me enrolla eso es otra historia aparte y por último tenemos mi primera colaboración con Planeta Planeta pide demasiado seguido a ese mensaje yo no puedo colaborar con ellos pero yo quiero colaborar con ellos porque me encanta sus libros como sabéis leo romántica que tiene un joven y ahí voy a salir con ese mensaje y me encanta vale y entonces hablaba con la escritoria sería y bueno me puso en contacto con su editor y pude colaborar con ellos por favor y bueno os voy a explicar un poco de que va se llama Autor del Samba y yo Rock and Roll de Silvia Marx a vos me la conoceréis porque es la autora de Enitud Romeo ni yo Julieta pues trata de que son tres mujeres que no se conocen de nada si no me equivoco no se conocen de nada pero tienen algo en común pero ese ánimo o quién es esa persona en común Mai es la eterna inconformita cuando parece que la vida le va genial de su marido ¿es su marido o no su novio? no de su novio pero son paranoias suyas o le está poniendo los cuernos excepto que en la cámara se siente la gente todos sin embargo por una vez consiguió ya no dejarse llevar con sus impulsos luego está Chiara que es una chica muy divertida luchadora luchadora de la paz de la tierra a pesar de que su vida no ha sido fácil al llegar a España empieza a trabajar en el Hotel Boston como camarita de restaurante y además ha conocido a alguien muy especial pero ¿a qué van a enamorarse de nuevo? y luego tenemos a Eva que es una abogada no, es detective es detective es detective privado contra la ecumenología decidir abrirse camino y ampliadores de los santos para la ciudad ¿cuál será su próximo caso? sobre las mujeres no vicentes que no parecen tener nada en común acaban en ida y haces a Toni en un hospital de sus especies amor y erotismo Toni, quiero si no me equivoco si, Toni es el atractivo novio demás y yo creo que tiene algo que ver con todas las 6 de sueltas y cuando se juntan 10 mujeres nada bueno pasa ¿vale? y bueno espero leérmelo pronto porque le tengo muchísimas ganas al libro es es un libro romántico erótico no sé si es romántico o no pero yo creo que sí yo creo que sí bueno una intensa crótica que combina a la perfección amor venganza y erotismo en una comedia romántica roana muy dinámica y actual eso como os dije el otro día era una comedia romántica erótica y bueno estos son todos los libros de colaboraciones que tengo igualmente está en el físico en digital tengo otra fecha más ¿vale? por eso no os preocupéis y si queréis que os haga también esto pero en digital pues déjenme en los comentarios o si Dios los ha hecho muy pesado muy aburrido porque los vídeos suelen ser muy largos pues me lo decís también y no hago vídeos tan largos sobre esa fecha de vídeos ¿vale? bueno espero que os vaya gustado el vídeo que le deis like que comentéis todo lo que os he preguntado que os suscribáis y si os gusta pues crees un papel a decírmelo así 10 13 14 15 15 15 16 15 18